En las últimas horas se conoció que el reconocido entrenador de arqueros, Hugo El Chato Guzmán, ha sido convocado por César Torres para integrar el cuerpo técnico de la Selección Colombia Sub-20 junto a Cristian Juliao, otro talento local. La Federación Colombiana de Fútbol aseguró en un comunicado que Hugo Guzmán, conocido cariñosamente como El Chato, aportará su experiencia y conocimientos al desarrollo de los arqueros de la Selección Sub-20. La inclusión de Guzmán representará un orgullo para Barranca Bermeja, ciudad que sigue aportando talentos al deporte nacional.